Muy bisoño. Guachipato, yo no pierdo en el sur, dijo Nango hoy. Y casi, casi. Porque estuvo en ventaja hasta el minuto 89 con ese gol de Castro. Aguas italiano con muchas admisiones, castigo. Y en el último minuto sacó el empate Guachipato. Enríquez. ¿Quién le iba a decir? Guachipato celebra como victoria.